Horóscopo de Libra para hoy, viernes, 3 de marzo de 2023 Controla tus gastos para evitar sorpresas, Libra, no te costará mucho hacerlo Te pueden hacer una oferta de trabajo que suponga una mejora en tu situación Para tener seguridad, necesitas aumentar tus ahorros, ponte manos a la obra Vas a tomar decisiones muy importantes que tienen que ver con tu vida familiar Escucharás palabras que te devolverán la confianza en quien creías que no era de fiar Si pretendes ser lo que tú no eres, te encontrarás en un callejón sin salida En el amor, hoy se aclaran algunos malos entendidos y disfrutarás de un clima de cordialidad En este ciclo planetario estás muy claro y definido mentalmente, no pierdas tiempo Tienes una inclinación al descuido, concéntrate bien, sobre todo en la cocina Tu tendencia a la buena mesa te puede conducir a excesos que afectarían a tu peso y la salud Los procesos regenerativos asociados con tu piel están muy bien auspiciados En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis Suscríbete